Música 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 Ya me la he dado a la gente que se acercaba Sandra Ficeroa de San Marino Pablo Ficero y del Instituto Movilizador de Fondo Cooperativo, Sara Morgado, director nacional de la Escuela Primaria, Mercedes Peralta, director de la Escuela Nueva Latinoamérica, Patriz Abasque, del Centro de Cielos de la Raza. Salir adelante con discursos de un salvador No pasará, no pasará, no pasará otra vez La conducción que hace que en Carlos Paz se tome agua de calidad y que se promueva el crecimiento de la ciudad y que haya un turismo que venga confiado a Villa de Carlos Paz a tomar agua es la gestión que actualmente conduce a COPI con su crecer cooperando y con su agua para todos, agua en calidad y en calidad. Tomando la calle porque es un poder soberano porque todos sabemos que todo lo que tiene que ver con la gestión pública primero depende del poder soberano que llevó a la autoridad al jefe de gobierno a quien esté allá. Y entonces nosotros como multisectorial, como vecinos y vecinas hemos decidido en este acto, en esta reunión que desde aquí estamos pasándola muy bien queremos que todos sepan que toda esta comunidad de Pudita que la ciudad de Carlos Paz se entere qué sucede hoy y por qué estamos acá. No compramos, no aceptamos ni juramos, te vamos a decir VASTA, 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 VASTA